La primera lectura del día de hoy nos envía al capítulo número 20 del libro del Éxodo. Siendo tan hermoso todo este libro, como lo estamos viendo, el capítulo vigésimo tiene una importancia singular porque es el lugar donde aparece el código de alianza entre Dios y su pueblo. Los principios básicos, podríamos decir, el acuerdo fundamental entre Israel y Yahvé está aquí, en este capítulo vigésimo del libro del Éxodo. Nosotros conocemos esa lista de acuerdos fundamentales, lo conocemos con un hombre más cercano, más familiar, son los famosos diez mandamientos, el decálogo. La palabra decálogo quiere decir las diez palabras y estas diez palabras o estos diez mandatos o mandamientos vienen a regular la relación entre Dios y su pueblo. Pero creo que ese lenguaje tan técnico o tan jurídico dejaría fuera lo más hermoso del pasaje que empezamos a meditar, porque lo más hermoso está en el comienzo del pasaje. Cuando Dios le dice a Israel, y yo creo que es bueno volver a escucharlo, Dios le dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. El principio de toda alianza es, yo te he amado, Israel. Tu libertad ha sido mi propósito, mi esfuerzo y mi victoria, dice el Señor, y yo te he liberado. Yo soy tu libertad, yo soy tu vida nueva, yo soy esa paz y esa alegría que no tenías. Sin esa frase, sin esa introducción, todo se reduciría simplemente a una serie de prescripciones como el contrato que se hace entre dos iguales. Pero fijaos, fijaos, que fue Dios el que liberó a Israel, no Israel el que liberó a Dios. Y por eso es Dios el que crea como de la nada un pueblo. No es el pueblo el que crea de la nada a Dios. O sea que la relación, y esto para mí es lo más importante, la relación no es simétrica, no es la relación entre iguales como la relación que puede haber entre dos personas humanas. No. Para entender los diez mandamientos y para entender de corazón y entrar de corazón en obediencia a los diez mandamientos, lo más importante que uno tiene que saber es que no es una relación entre iguales. Dios es el creador y yo soy su criatura. Dios es el que me ha dado el ser. No yo le he dado el ser a Dios. Dios es el que me ha dado libertad. No soy yo el que ha liberado a Dios. Entonces, mi felicidad, la definición misma de mi ser y de mi camino y de mi felicidad están en Él. Es Él el que da la definición de mi felicidad. De modo que mi bien está en primer lugar en sus manos y por eso mi obediencia a Él redunda en primer lugar en bien mío. Porque Él me ama y como me ama quiere mi bien. Porque obedecerle a Él, que me ha amado desde antes de que yo existiera, que me ha pensado con su ternura y con su gracia y que ha buscado lo mejor para mí. Amarle, así amarle, es mi propio bien. Y ahí entiende uno cuál es el propósito de los mandamientos. No es darle gusto a Dios. Es ni más ni menos que encontrar mi propia plenitud, mi propia realización, mi felicidad. O lo que es lo mismo, Dios que es feliz y bienaventurado, quiere que yo lo sea con la misma felicidad con la que Él es. Y a propósito de los diez mandamientos, escribía el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Esplendor número 12. Sólo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Él es el bien. Pero Dios ya ha respondido a esta pregunta. Lo hizo creando al hombre y ordenándolo a su fin con sabiduría y amor, mediante la ley inscrita en su corazón, la ley natural. Esta no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios dio esta luz y esta ley en la creación. Después lo hizo en la historia de Israel, particularmente con las diez palabras, o sea, con los mandamientos del Sinaí, mediante los cuales él fundó el pueblo de la Alianza y lo llamó a ser su propiedad personal entre todos los pueblos, una nación santa que hiciera resplandecer su santidad entre todas las naciones. La entrega del decálogo es promesa y signo de la Alianza Nueva cuando la ley será escrita nuevamente y de modo definitivo en el corazón de cada uno de nosotros, para sustituir la ley del pecado que había desfigurado aquel corazón. Entonces será dado un corazón nuevo, porque en él habitará un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por esto, y tras precisar que uno solo es el bueno, Jesús responde al joven del Evangelio. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De este modo se enuncia una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos indican al hombre el camino de la vida eterna y a ella conducen. Por boca del mismo Jesús, el nuevo Moisés, los mandamientos del decálogo son nuevamente dados a los hombres. Él mismo los confirma definitivamente y nos los propone como camino y condición de salvación. El mandamiento se vincula con una promesa. En la Antigua Alianza el objeto de la promesa era la posesión de la tierra en la que el pueblo gozaría de una existencia libre y según justicia. En la Nueva Alianza el objeto de la promesa es el reino de los cielos, tal como lo afirma Jesús al comienzo del sermón de la montaña, discurso que contiene la formulación más amplia y completa de la ley nueva, en clara conexión con el decálogo entregado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. A esta misma realidad del reino se refiere la expresión vida eterna, que es participación en la vida misma de Dios. Aquella se realiza en toda su perfección sólo después de la muerte, pero desde la fe se convierte ya desde ahora en luz de la verdad, fuente de sentido para la vida, incipiente participación de una plenitud en el seguimiento de Cristo. En efecto, Jesús dice a sus discípulos después del encuentro con el joven rico, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Amén. Amén.